Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi paz Y arriba, y arriba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Gracias, pa' mi patria Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Gracias por ver el video.